I think you might like it o te va a gustar Es más o menos el título de esta canción de John Travolta y Olivia Newton-John Y menciono a estos señores 15 minutos de las 11 Porque en aquel momento cuando surgía también Hola Música en televisión En los años 80, esta gente estaba en boga todavía a pesar de que son de los 70 Pero a través de los videoclips nosotros disfrutábamos de las canciones de John Travolta y de Olivia Newton-John Y también así lo hacía el querido amigo Héctor Moyano Que está con nosotros acá Bueno, ¿quién es Héctor Moyano? Hay muchos memoriosos y hay que remontarse a 57 años más o menos del canal El canal 9, porque él fue parte del arranque de un nuevo medio de televisión No es solamente un nuevo canal Porque la gente dice, sin menos que van a los otros medios Pero la televisión es más que un medio Es un medio que aglutina a varios medios al mismo tiempo Que tiene la facilidad de la imagen Y tiene el audio también, que puede ser la radio Y tiene la parte escrita, que puede ser lo literario O sea que son tres brazos grandes articulados en uno solo llamado televisión Y el, digamos, la voz Sí, se puede decir la voz cantante de todo esto Y también el que pasó por todas las etapas ¿Cómo se dice? Que conformó aquel medio hace 57 años Está hoy con nosotros Héctor Moyano De origen argentino, ¿verdad? Pero él ya creo más paraguayo que argentino Sin menos que avara a los argentinos Porque él hace 57 años que está acá Y tiene 53 años, ¿verdad? Por ahí más me lo andaba un poquito Yo como siempre digo Algo así como unos 22 años De, digamos, ¿no? Y de vida Con unos 60 años de experiencia Más o menos Para tener un poco así 60 años de experiencia Con 22 años de vida Bueno, ahí sumando Entonces ya tenemos la edad de Héctor Moyano Sí Bueno, pero un capo No pareces completamente Te mantenés así tal cual Te juro Y te lo digo honestamente Gracias, gracias Son muy amables Aparte de nosotros Uno mira a un amigo Con un ojo más benévolo No, no, no Más benévolo Pero yo digo algo también Y quiero acá a la audiencia comentar Que Héctor Moyano Fue cuando yo empecé a gatear En esto de la televisión Hace muchos años El que me orientó muchísimo Y el que fue una suerte de bálsamo Para mí Dentro de ese Sálvese quien pueda Que era Hurgar en un nuevo medio Totalmente raro Distinto Por lo menos Para el que les está hablando Fue Héctor Moyano Que me Prácticamente me tomó la mano Y me dijo Sí, vos podés hacer esto Podés hacer aquello Vio algo En este humilde servidor Me parece Y así como a mí Habrá visto Muchísima otra gente También lo mismo Y entonces Condujo a toda esa gente De aquel momento A sitiales interesantes En el campo profesional Por los cuales Por los que pasó Toda esa gente Alguna vez ¿Verdad? Y el testigo Esa palabra no me salía El testigo del inicio De la televisión Acá En Paraguay Y todo el procedimiento Que conllevó a eso Fue Y es Héctor Moyano Que está con nosotros acá Tenemos una imagen Acá de Héctor Sí De aquellos tiempos Un 30 de agosto De 1965 Un grupo De jóvenes Liderados Por un Patriarca De la televisión Como es el doctor Carlos Morín Y Godelgado Acometen Una empresa Que parecía De ilusos De No sé De gente Fantasiosa Un poco Los locos Que estaban En el octavo Piso Del IPS En el décimo Piso del IPS Este que ustedes Están viendo Esto que tenemos Como fondo Esto Esto es El primer estudio De Canal 9 Sobre este fondo Con la puerta cerrada Teníamos colocados Acá Pequeños decorados En este lugar Se colocaba El escritorio Donde el primer Reportero Digamos así El primer periodista Paraguayo Empezaba a hablarnos De hora 20 Un grupo de muchachos Estaban trabajando Detrás de donde está La cámara ahora Con Edith Victoria Ruiz Díaz Con Carlitos Murín Igualcaraz Con mucha Otra gente Con quienes fuimos Haciendo la televisión Con Alberto Herrera José Domingo Con José Domingo Gauto Con Tony Benítez Una playa de muchachos Como Pedro Medina Alborno Bueno Hay muchos más Que se nos van De la mente Pero sobre todo Con la mente Con esas ganas Con esas ganas De hacer Televisión De mostrarles A pueblo paraguayo Y al mundo entero Que éramos capaces Que somos capaces De transmitir imágenes De nuestro territorio De nuestro lugar Todo esto Que hoy nos parece Algo tan común De todos los días En ese momento Eran apenas 100 televisores Que estaban Prendidos Expectantes Mirando Atendiendo Lo que aparecía En esa pantalla Pequeña pantalla De televisión Que iba transmitiendo Muchas Muchas cosas Interesantes Para todos nosotros Y a través De Canal 9 TV Cerro Corá En aquel momento Hace 57 años Héctor Moyano Señor En pantalla Y ahora acá Héctor Moyano Con nosotros En vivo Y directo Decime Héctor Sí En aquel O sea Vos Hace 57 Siete años Viniste A Asunción ¿Verdad? Sí Exactamente Y nunca más Volviste a la Argentina O sea Solamente Me fui a la Argentina Como turista Vine acá Por cuatro meses O sea La historia mía Realmente La historia Mía De la televisión Personal Mi personal Empieza En el año 1958 O sea Estamos hablando De Siete años Antes de venir acá Pero Aún Antes de eso O sea Antes de Hace 57 años Claro O sea Imagínate 57 Más los Ocho Ocho Sí Sería ¿En ATC Comenzaste? ¿Dónde comenzaste? Claro En ATC Justamente Pero fue una cosa Impresionante Cuando yo tenía 15 años En 1955 Yo tenía 15 años Tuve un sueño vívido O sea Un sueño Cuando me estoy despertando Un sueño vívido Vívido O sea Esos sueños reales O sea Que vos soñás Pero No es que soñás Eso tenés un Déjà vu O sea Te adelantaste al tiempo Al espacio Sí, sí, sí Al tiempo Bueno En el cual yo venía acá De viaje a Paraguay Yo no conocía Paraguay ¿Sin conocer Paraguay? No, no No conocía Paraguay No tenía parientes paraguayos No Solamente algún amigo Alguna persona paraguaya Que le Conocía Bueno, perfecto Pero como cualquier De otra nacionalidad Pero yo soñé Que venía a Paraguay Que venía a Villarrica O sea Venía a Asunción Me iba a Villarrica Porque Un Este Delegado de gobierno Iba a asumir Que ese señor Era Una persona Un diputado Que iba a asumir Como delegado de gobierno Y como nosotros En el sueño Éramos parientes de él Nos invitó A toda la familia A mi padre A mi madre A mi hermana Y a mí Y vinimos Que vengan acá Invitó a que vengan acá O sea Vinimos a su Asunción Estuvimos un mes En Villarrica Pero te digo Yo no conocía Villarrica Ni siquiera sabía Que existía Villarrica acá Ni nada Bueno La cuestión es que Tuve un mes acá Y después ya Supuestamente Tengo una serie De cosas más En el sueño Pero ahí termina el sueño Cuando en el año 58 Yo empiezo O sea Yo estudié Estaba estudiando televisión En el año 1957 1958 De casualidad Paso por un lugar En Buenos Aires En el centro de Buenos Aires Hace 65 años Hace 65 años Efectivamente Más o menos Y pasaste por ahí ¿Qué pasó? Paso por ahí Y veo un Como si fuera un galpón Una parte O sea Un galpón Grande Y un portón Grande abierto Y miro De curioso Paso ahí Y veo decorados Que yo no sabía Que eran decorados De televisión Me parecieron decorados De teatro O sea Esa tela Toda pintada Todo así Y veo Un boom O sea Donde están Un micrófono Un micrófono Todo eso Y cámara de televisión Y yo me quedé Porque yo estaba estudiando Me quedé mirando así ¿Y vos qué estabas estudiando? No Estaba estudiando Televisión O sea Completo En el cual Comunicación Digamos La parte técnica Claro El ICER Instituto Superior De Enseñanza Radiofónica De Televisión Sí Entonces Ahí tenía Para salir Sonidista Para salir Camarón Y cuando viste Ese galpón abierto Yo me quedé Me quedé encantado Dije bueno Yo estaba mirando Lo que yo estaba estudiando Pero solamente Lo veía en los papeles Y aquí Bueno Entonces cuando Ahí alguien me dice Muchacho Vení, vení Vos, vos Yo miraba a todas partes Vos, vos Me dice yo Sí, sí Vení Bueno Entonces voy Me dice mira Vení Subite acá al boom Y hacé esto Y hacé lo otro Y mirá Para poner el micrófono Adelante Y seguile al que habla Digo pero escúchame Yo me tengo que ir Y dice tengo Un problema Una cuestión Tenía un Pero por lo visto Una chica Alguien que quería salir Un muchacho Peticito Medio gordito Morocho Te dijo subite acá Subí acá Y me Yo lo digo Me acuerdo Me acuerdo que el nombre De él era Morales El apellido Nada más Entonces me subo Y yo me pongo A mirar Porque lo había visto El boom A experimentar Por primera vez Primera vez Pero solamente Había una cosa Estudiar Y otra cosa Experimentarlo Y estoy tocando Y estoy tocando así Y mirame aquí Un muchacho Peticito así Morocho Morales Ay Dios mío Dice el otro Y me dijo acá Que suba Y bueno mira Seguí al que habla Con el micrófono Y yo adelante Atrás Lo que habrá salido Del programa Habrá sido Un desastre Porque primera vez Estudiando Bueno Ese fue mi ingreso En la televisión Que fabuloso Pero vos sabes Que fue una cosa Increíble Porque al día siguiente Yo fui Ah bueno Después de eso Nos hicimos Fueron una fila Y nos pagaron Y que era ese Ese pago Le llamaban kiosco O sea una Gratificación Un extra Un extra Por hacer bien El programa O sea Que los empleados De canal 7 ¿No? Los camarones Tenían su sueldo Pero el sueldo Era mínimo Una cosa chiquitísima Pero Este Pero algo Es algo No no Chiquito Pero en lo que Las compañías O sea Las grandes empresas Querían que su programa Salga bien Y para estar bien Un extra Un incentivo Un extra Y yo me ligaba Ese extra Y yo primera vez En mi vida Que me iban a pagar Por hacer algo Que yo Había estudiado Estaba estudiando No había estudiado Estaba estudiando Bueno Me pongo así Al día siguiente Vine de vuelta Me dijo un chico Vení vení Ya subí Y ya después Ya me quedé yo Como el reemplazante De él El otro cobraba Su sueldo Y no venía Y yo agarraba Los kioscos Dos años Los extras Dos años A mí me sirvió De experiencia Eso fue 58 En el 60 En el 60 En el 60 Mi padre Me dice Que estaba En la En la El dibujante Constructor Este Era el que Dibucaba Todos los planos ¿No? Entonces había dibujado Los planos De el futuro Canal 9 De televisión Y me dice Mi padre Mira Canal 9 A partir de enero Entre enero y febrero Va a empezar De 60 Va a empezar De Buenos Aires Que en ese tiempo Se llamaba Canal 9 KDT Compañía Argentina De televisión Ah que bueno Ah la que se Después Buen dato Buen dato Después Compró Este Romay Y le puso Libertad Canal 9 Libertad De Buenos Aires Y yo ahí Yo ahí me fui De la televisión Me fui Bueno yo entré Ahí en Canal 9 En el 60 Y yo como tenía Toda la experiencia De Canal 7 Dos años Más los estudios Que yo tenía Para mí entrar Fue Pero nada Me hicieron Todas las pruebas Me dice Ya sabía mover El boom Y todo eso Yo tenía Y le digo Y acá tenemos Micrófono 77DX Micrófono a cinta Esto Tenemos este Otro micrófono Dinámico Y tenemos Este sola Pero Ah me dice Pero usted Conoce Usted Claro Por supuesto Yo trabajo En televisión Ah bueno Ya entró Ya entré Bueno O sea a partir De ahí empecé Pero Te digo En el 63 Cuando Cuando sube Romay Yo me voy Porque yo estuve Apenas 3-4 días Con Romay Romay estaba El nuevo dueño De Canal 9 Y el tipo venía Era el zar El tipo venía Era un rey Era un rey Sí Entonces viene Y le encuentra A un señor Que estaba parado En la puerta Del control de estudio Y le dice A su secretario Este Échelo ¿Entendés? Pero señor Ese es el Échelo Yo no le pregunté Nada Pero ese es el guardia Que está para cuidar Que no entre nadie Yo no le pregunté Nada Échelo Yo veo eso Y digo Pero ese tipo Está loco Después va En el estudio Y porque no le gustaba La cara de uno Que se yo Cuanto Dice Sáquelo Ese día Y sáquelo Pero escúcheme Ese es el Asistente de dirección Sáquelo Le dice Entonces Y bueno Entonces dije Así fue Día en mando A todos No Empezó así Entonces yo dije Una de dos Yo soy loco Este tipo está loco Pero como él es el dueño Mejor me voy yo Porque si no quiero No voy a esperar Que me echen Si no nos vamos a pelear Los dos locos Y yo voy a perder No, no El tipo me pulveriza Me manda Entonces digo no Rajaste Ese mismo día Yo pregunté Dice Esperá a fin de mes No, no, no Ahora me voy Fíjame la renuncia Y me fui Ni acepté Perdón Ni acepté Este Ningún Este ¿Cómo que se dice? Ninguna indemnización Nada Entonces dijimos Y ahí ya quedé Fuera de la televisión Pasa Dos años Menos de dos años Y un día mi padre me dice Que estaba haciendo los planos Estaba haciendo los planos Acá de un canal Pero tu padre Era ingeniero No, no Él era dibujante proyectista O sea ¿Dibujante? Proyectista Proyectista Claro Él proyectaba Todo lo que le O sea Los ingenieros Y los arquitectos Le pedían a él Que él proyecte Entiendo Nosotros queremos Hacer un estudio de televisión Bueno O queremos hacer Un diagrama De cómo hacer Una planta de televisión Entonces Mi padre Diagramaba todo eso Pero la que lo diagramaba ¿Y qué te dijo tu padre En ese momento? Mi padre Estoy con una compañía Que crea Canales de televisión Acá en la Argentina Y en el exterior Ah, qué bien Muy interesante Dice, mira ¿Y qué edad vos tenías ahí? 25 años 25 25 Bueno, muy buena edad Y después Claro, una edad Bueno, entonces me dice Este, mira Canal 9 Yo estoy creando Un canal Para Canal 9 De Televisión Paraguay ¿De Paraguay? Paraguay Ya, tú Me sonó algo No, no entendí Primero que era Y volviste Volviste al sueño Entonces Claro, pero primero No entendí eso Cuando dijo Paraguay Paraguay Después me dice Este Estamos creando Un programa De Televisión ¿No querés ir A Paraguay A enseñar? Sí, le digo Antes de que termine Antes de que termine La frase Nada Sí Pero vos estás loco Me dice Escuchame lo que te voy a decir Necesitan ellos Alguien que vaya A enseñarle A hacer televisión Porque es el primer canal Ellos no tienen canal No tuvieron Y lógicamente Es algo nuevo Claro Vos estás en condiciones De ir a ofrecer Tus servicios Y enseñar Toda la parte Todo lo que vos Conocés Lo que vos sabés De experiencia De estos años ¿No? Porque había tenido Dos años en canal 7 Más tres años En canal 9 Entonces me dice Usted Sí, sí Pero quiero ir Pero no sabe Ni cuándo te van a pagar No, no, no importa Yo quiero ir Y cuando dice Va a estar cuatro meses Le enseñás Todo lo que ellos Necesitan Y después Ya te quedas libre Y venís acá Pero sí me voy Bueno, la cuestión Es que arregló A la semana más o menos Yo me estaba viajando A Paraguay Asunción Asunción, Paraguay Vine por Braniff Vi Asunción de arriba Que era hermosa Era un verdor Pero todo era verde Y las casas O sea, el tejado rojo Era una cosa preciosa Pero era El único edificio Los dos únicos edificios De altos Eran El Estado Mayor Sí, sí Mariscal López Y la caja central Del IPS Sí, sí Eran los dos edificios Más grandes Después Todo lo demás Eran todas Casas bajas Y algún pequeño departamento Y eso No había Bueno Esa era la imagen De Asunción En el año En los primeros años 60 60, claro 65 65 Bueno Cuando yo vine Bueno Y me fue a esperar En el aeropuerto Un tal tonero Que era un secretario De una embajada Pero que al mismo tiempo Estaba empezando O sea, estaba trabajando Colaborando No era trabajando Colaborando Con la gente De Canal 9 Y me fue a buscar Al aeropuerto Y yo cuando venía Con él Era una cosa impresionante Porque yo sabía Por donde iba Le digo Acá en un dólar A la derecha Acá hay una avenida Pero vos viniste Vos viniste acá A Paraguay Antes No, no, nunca ¿Cómo sabés? Digo ¿Cómo no voy a saber? Digo Si yo estuve en un sueño Bueno Una cosa preciosa Vine acá a Paraguay Me enamoré de Paraguay Así que O sea, me enamoré de Paraguay Me enamoré de su gente Hombres y mujeres Que fueron Realmente Maravillosos Conmigo Me abrieron su corazón Me abrieron Sus puertas Me hicieron sentir Un paraguayo más Qué fabuloso Lo que decís Y yo te digo una cosa Yo tengo el más grande De los afectos A este país Mi país Porque yo hoy Soy paraguayo Por adopción En serio Yo no hice los papeles Porque en los papeles Sigo siendo solamente argentino Pero en mi corazón Yo soy paraguayo Y argentino Porque no reñigo De mis raíces Claro, claro Pero yo soy paraguayo Y yo me siento paraguayo Y defiendo Paraguay Porque donde he ido En el mundo He dicho a toda la gente Yo soy un paraguayo más Con un poquito todavía De argentino Que me quede en algún lugarcito No sé Quizás mi corazón Un pedacito Ahí nomás Pero lo demás Soy paraguayo Era mi esposa Era paraguaya Mis hijos paraguayos Mis nietos paraguayos Y yo me siento Un paraguayo Qué lindo lo que decís Héctor Cala Hondo lo que decís ¿Cuántos hijos tenés vos? Dos hijos Dos varones ¿Grandes ya? Sí, sí, sí Para tener más o menos 49 y 53 54 años Para entender más o menos Pero, pero, pero Vos tenés Yo me aventuro a decir Vos tenés 82 años 82 años Menos 25 ¿Verdad? Sí Y toda esa cantidad Menos 25 Esa cantidad de años Los viviste aquí En Asunción Sí, señor 57 años Ahora van a ser 57, 58 años Sí, sí Este, 57 años Que viviste acá Y 25 allá Allá Digamos O sea que Estás consustanciado Con nuestro Modo vivendi Mira Viví la era Stroner Viví la era Rodríguez Y todas las demás Era que se fueron sucediendo En el cual yo entendí Este Que el ser Paraguay es un ser Maravilloso En muchos aspectos Me enseñó En muchos aspectos En todos los aspectos Me enseñó Primero a vivir ¿A vivir? ¿Por qué? Porque yo en la Argentina Era un correr, 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 correr Y estaba de correr de un lado para el otro Así Cuando vengo acá Me quedé asombrado Porque dije Acá la gente se para Se sienta Toma tereré Yo tomaba mate Disfruta Tereré no conocía Después conocí acá El tereré Y me sigo tomando mate Y sigo tomando tereré ¿Te gustó también el tereré? ¿Cómo? ¿Te gustó? Pues me gustó El tereré Porque yo venía de Buenos Aires Con camisa blanca Con su corbata oscura Con traje Y acá hacía una temperatura de 40 grados Y la noche 30 grados Mamma mía Yo Es una cosa que era desesperante Como Entonces dije Bueno Una de dos Tengo que dejar el traje O voy a dejar mi cuerpo Porque ya me había estrujado todo El calor Te deshidrata Era una cosa impresionante Entonces Me dijo uno Para un poquito Sentate un rato Vení Vamos a tomar un tereré Si me lo tengo Hace Cinco minutos Que era cinco Cinco minutos Fue media hora Lo que pasa Que ahí aprendí a vivir Aprendiste a vivir Dejé Lo en Buenos Aires O sea En Paraguay Aprendiste a vivir Héctor Aprendí a vivir Porque los paraguayos Y sobre todo las paraguayas Me enseñaron Que una cosa es correr Y otra cosa es vivir Una cosa es entender Que si yo en este momento Estoy hablando contigo Estoy hablando todo el tiempo Todo esto Cien por ciento De la atención Contigo Y con este público Perdón Con este público maravilloso Que nos está viendo Que nos está escuchando ¿Por qué? Porque Vivir es un segundo A otro segundo A otro segundo ¿Qué es vivir? Justamente ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir? Vivir es ir Enlazando Circunstancias Enlazando Momentos de la vida Nosotros podemos decir La felicidad La felicidad Es una sucesión De momentos felices Ahora ¿Cómo hacemos Esos momentos felices? Disfrutando Este momento Hoy Y dentro de un minuto El otro momento Y así Entonces cuando lo usas Así como si fuera Una serie de cuentas Una detrás de otro Con un rosario Como uno lo quiera mirar Es El denominador común ¿Cuál fue? ¿O cuál es? El denominador común Es aprender a Disfrutar Disfrutar Sentir Saborear Mira cómo fue Hasta ahora Tu vida ¿Cómo la sintetizarías? Mira Cuando Una vez me hicieron un reportaje Cuando fueron los 50 años Canal 9 Sí Yo le dije En dos palabras Le dije Que representaba La televisión Para mí La televisión Canal 9 Para mí Mi vida Tu vida Mi vida Y mi vida Es eso O sea Es sentirme Protagonista De mi propia vida En cada uno De los Ítems En los cuales yo Estuve Integrándome En la parte Cuando En la parte Lumínica De televisión Como iluminador Sí Después como También Bueno Primero como sonidista Después como iluminador Camarógrafo Asistente de dirección Director de cámara Vos hacías cámara también Y dirigías Claro Sí señor Yo hice cámara Hice también asistencia de dirección Claro Hice director Y switcher Y llegué a ser Productor también Muy poquito Dirección integral Y también muy poquito Porque realmente Había mucha gente Y muchas Muchas cosas Que había que hacer Este productor ¿No? Bueno porque también Perdón porque también Hay que destacar Que Héctor Moyano Fue un notable Astrólogo Sigue siendo Me parece Por eso lo del sueño Inicial Sí Porque él como que Se imaginaba cosas Y cumplía ese sueño Cristalizaba Ese sueño Ese arte Tiene Héctor Moyano Y se reveló Como el famoso Karim Gestalt Sí señor Un astrólogo Un astrólogo Que tenía su espacio En Canal 9 Y muy seguido Por miles de personas Dos grandes programas Las cartas que te llegaban Ahí a Canal 9 Sobre la avenida Carlos Antonio López Eran No paraban De llegar Las cartas Sí Y mucha gente Que hasta hoy Me reconoce Dos programas Que tuve Televisión El primero Acercate un poco más Acercate un poco más Ahí Ahí está Mejor Sí Sí Ahí El primer programa Fueran Los astros Y su destino Así ¿No? Y el segundo programa Fue astros y estrellas Astros y estrellas Y estrellas Y nosotros ahora Un tercer programa Estamos estrellados ¿Cómo? No Yo digo Yo digo No puede ser ¿Por qué no? Si tuviera que Si tuviera que Estrellado contra una realidad Que nos despierta Bueno Podemos usar siempre Tenemos que tener Una parte A mí me encanta Porque el sentido El humor que tenés Me gusta Y yo soy también así Yo me gusta mucho Chancear y jugar ¿Vos te acordás De aquel inicio Así rápidamente? Claro Para la gente Que se conecta Que se enchufa Estamos con Héctor Moyano Sí Un artífice Un pionero De la televisión paraguaya Que arrancó Con Canal 9 Hace 57 años Cuando el canal Era en blanco y negro Todo el canal En Sudamérica Prácticamente Prácticamente en el mundo Era en blanco y negro Decime ¿De quiénes te acordás? Si vos tenés que hacer Un raconto Así rápido Somero De aquellos primeros Pro hombres Que se unieron Para crear la televisión ¿De quiénes te acordás? Sí, sí me acuerdo Bueno, bueno De Costanzo De Costanzo hermanos De Farmacia Costanzo De Casalobo El directivo de Casalobo Era uno era Costanzo Y otro era Ismajovich Ismajovich O sea, el padre Del que fue después Un funcionario De Canal 9 Gregorio Serafini Gregorio El padre de Serafini Y había algunos más Que legalmente ahora mismo Bueno, bueno Después vino Después vino Viederman Pilsen Toda esa gente Las empresas Cervecería paraguaya Claro Pero ellos fueron Como te voy a decir Auspiciantes Auspiciantes Sí entiendo Pero no O sea, yo estoy hablando De los primeros socios A socios Que claro Que ayudaron Al doctor Carlos Morín Nicolás Una materia Una cosa de locos Realmente Por eso decían Nos creíamos locos Nosotros que estábamos ahí En ese estudio Pequeño Del piso número 7 O 9 8 No, el piso número 8 Era Establos Estudios Del IPS Del IPS De la caja central Del IPS Constitución Casi Herrera O sea, ¿quién es Herrera? Bueno, pero ¿Y vos te acordás De quiénes? Por ejemplo De Teddy Medina Alborno De Héctor Velázquez De Alberto Herrera De Susana Ibañez Rojas Y de Miranda Edith Victoria Edith Victoria Ruiz Díaz Ernesto Delgado ¿Te acordás de Ernesto? Sí, claro Decía hasta hoy Creo que está Creo que hace poquito Me parece que se jubiló Está por jubilación Una cosa así Sí, sí, sí Pero este Tanta gente Que pasó por ahí No, pero impresionante La cantidad de gente ¿Cómo se llama este señor Que hacía deportes Que era tan visto? Este, Arditi Jaime Arditi Jaime Arditi Jaime Arditi Qué fantástico No, no Fue el primer relator deportivo De la televisión Nelson García Ramírez Que fue el primer Digamos Relator de noticiero Así Y nosotros Éramos Era simpático Porque hacíamos apuesta A ver cuántas veces Se equivocaba Por noticiero Era Porque se equivocaba mucho Sí, porque tropezaba Con su palabra No sé Era Entendés Entonces decíamos Entre 17 y 20 Y generalmente ganaba yo Cuando decía 20 o 21 Por día Por día Por vez, claro Por vez Era simpatío Pero muy buena persona Este Medio cascarrabia Él Así, entendés Entendés Y este Y después apareció Charle González Paliza Con el tiempo Claro Después bueno Charle González Paliza Fue una adquisición Pero antes que eso Aparece un personaje Que es Jacinto Herrera Jacinto Herrera Jacinto Herrera Viene de Buenos Aires De tener los más grandes Lauros en la Argentina Y en el mundo Estuvo en cine Sí, en el mundo ¿No? Porque él fue Un actor de primera De primera Maestro de maestros Y cuando él Se siente Que empieza A decaer Y empieza a morir Jacinto Herrera Morir entre comillas No, no Morir en realidad Así Él viene Él se confesó contigo Mira Hablaste vos con él De eso o no Muchas veces No, no No hablé Pero, ¿cómo te puedo explicar? Yo entre medio Yo puedo hablar contigo Y voy hilando fino Y Pero, ¿por qué? ¿Por qué te acordás De morir? Se sintió morir ¿Y murió de qué? ¿Él murió de qué? No me acuerdo bien De qué murió ¿De cáncer? Pero posiblemente Ya murió de cáncer Yo no me acuerdo bien De qué murió Creo que sí Que fue cáncer Pero él se siente Que empieza Que declina Pero un declinamiento Muy Íntimo, ¿verdad? Íntimo Filmando Con un talento Impresionante Una voz Única Magistral Yo lo comparo ¿Sabés con quién? Con Anthony Quinn A Jacinto Herrera Sí, sí, sí Una personalidad Un hombre De una Estatura Pero Impresionante Una voz Un rostro ¿Entendés? Y una Cautivante Esa voz que tenía No, no, no Era impresionante Y el genio que tenía Porque atrapaba a todo el mundo No, no Era un Y entonces Viene Y crea El show De Jacinto Herrera Del cual Yo fui Su Asistente De dirección Ah, qué bueno Che, qué fantástico Y vos sabés Que hay Y tuvo una cosa Hermosa Para mí En un momento dado Viene un muchacho Rengo Y me dice Una vez que yo estoy saliendo Del canal Me dice Señor, señor Me dice Yo no le puedo pedir un favor Sí Le digo ¿Qué? ¿Qué te puedo hacer? Dice ¿Usted está en el programa De Jacinto Herrera? Sí, sí Yo estoy ahí No me puede conseguir Para presentarme Dice Claro Te parecía que era una cosa Era una flor Que un pimpullo Apenas que salía De entre La mata De entre El muro Era una cosa increíble Un muchacho Que peleaba con su pierna Porque pobrecito Le había Parálisis infantil Una cosa tremenda Una cosa tremenda Pero él tenía un corazón Una cosa grande Enorme Entonces él venía Y nos hizo divertir Para todos Y le dice Jacinto Al aire Pero te espero El domingo que viene Te espero Te espero Te espero Y así comenzó su carrera Y así comenzó Y vos decís Que nunca dejó De recordarme Cada vez que me encontraba Dice Gracias a vos No, gracias a mí No, gracias a vos Tu talento es tuyo Digo Yo lo único que hice Nomás llevarte a la edición Y gracias que te encontramos Porque una cosa Y ese Y tanta gente valiosa ¿Vos te acordás Que por ejemplo Felicitas Matos Felicitas Matos Sí Qué hermosa era Una hermosa mujer Y una gran mujer Y una gran luchadora Y esta señora locutora Con una voz extraordinaria Y una personalidad La que hacía Así es Argentina Así es Argentina Claro Flora Jiménez Flora Jiménez Yo te voy a recordar De alguien Que es profesional Chingola Irala Sin desmenecer Por supuesto Flora Jiménez Una de las grandes Chingola Irala Cantante Bueno, no, no Chingola Irala Es una cosa Este muy especial Paraguay Es una cantera Sí De Músicos De futbolistas Sí De creativos De todos los órdenes Donde vos veas Es un ser creativo Por excelencia El ser paraguayo Sí Paraguay tiene Más futbolistas En el extranjero Que grandes países Como Argentina Brasil O lo que sea Que son Imagínate Brasil tiene Casi 250 millones De habitantes No, no, no 220 215 215 Bueno 215 millones De habitantes Sí, pero por ahí cerca Contra Contra 9 millones De paraguayos O 10 Que estamos 8, 8, 8, 8 Bueno, no importa Está bien Pero bueno Ponle 8 millones 8, 9 millones No, pero eso yo siempre digo Lamentablemente Está bien lo que recordás Porque ese punto Es fundamental Porque todo el mundo Juega al fútbol Tanto mujeres como varones Acá en Paraguay Y lamentablemente Nosotros no tenemos La suerte De estar en un mundial Por tercera vez Ahora, ¿verdad? Ese es el único pesar Que tenemos todos Pero en fin Pero no quiero Meter el dedo En el ventilador Respecto a eso Porque hoy tenemos El Ode Sur Y la gente está vibrando Y es todo efectivo Pero vamos, mira Yo digo Yo me animo a decir Ahora Que el próximo mundial Sí o sí Paraguay Tiene que estar Va a estar No es que tiene que estar Va a estar Va a estar, sí Los astros Se pueden alinear Para darle un poco Ese el cosmos Darle un poco Esa manita Ese empujoncito Para que Paraguay Le esté en el mundial ¿Y cómo vos te convertiste En astrólogo? ¿O cómo vos? Bueno Empecé la astrología Empecé a los 11 años ¿Cómo fue eso? Porque un compañero mío De la escuela O sea, estamos saliendo De la escuela ¿Pensaste a adivinar las cosas? No, no, no Empecé en canal Pero empecé Ya estaba entrando Ya por entrar En el secundario En el colegio secundario Y un compañero mío Me empieza a hablar De astrología Y me empieza a decir Que la astrología Esto, que esto Que los astros Que pim pam Y yo Me quedé mudo Porque Firmé la bush Claro Porque no tenía O sea, más que lo que dicen Ahí en una revistita Los astros le dirán Que se yo Yo no sabía Qué era La revista Villiquen Sí, qué era la astrología Entonces Como no sabía Me interesé Y empecé a leer Sobre astrología Cuando leí Descubrí Que no todo es mentira Ni todo Es verdad Que yo tenía que descubrir Mi propio camino Entonces empecé A estudiar astrología Y cada vez Cuanto más estudiaba Más cosas Importantes Interesantes Me aparecían ahí Y entonces Empecé a seguir Y estudiar astrología Y cuando estudiaba astrología Nunca faltaba Alguien Que me dijera Y decime Qué me puede decir La astrología Y ahí empecé Ya A trabajar Directamente En astrología O sea Hacer horóscopo Ha pedido Ha pedido Ha pedido Y qué vos casás Qué vos captás De la gente Que te pide Un horóscopo Porque vos tenés Que guiar a esa gente Pero tenés que Tratar de acertar también Claro Vos sabés que Hay Es un día Por eso me gustaría Que en algún momento Si tenés un poco Algún lugarcito Para Para este Este personaje Sí, cómo no Podamos Podamos hacer Una vez por semana Hablar de todos Estos temas Que son temas Muy interesantes Yo hoy Te podría decir Que más que astrólogo Soy espiritualista No espiritista Espiritualista Espiritualista Que yo voy a definirlo Como lo siguiente Un Digamos Una persona Que trata De trabajar El espíritu De las personas O sea Ayudarte A que vos Manejes Tu propio espíritu Que tu espíritu Maneja Tu mente Tu mente Maneja Tus emociones Y maneja Tu cuerpo Entonces Desarrollando El espíritu Hace que vos Tengas La capacidad De manejar Cosas De tu interior Si vos manejas Va creciendo Va creciendo Va creciendo Claro Una vez que vos Aprendiste A manejar Tu interior Una vez que vos Aprendiste A mirar Tu interior Como dice Cuando uno Cambia La forma De mirar Las cosas Las cosas Que uno Mira Cambian O sea Que uno Transforma La realidad O sea Que Nos enseñó El Más grande Discípulo Que tuvo Freud Que fue Gustav Carl Gustav Young Alemán Alemán Si Si Los dos Alemanes Uno era Alemán Judío Y Carl Gustav Young Decime Y en el plano Político Vos también A alguien Que está Incursionando En la política O que está En la política O que es El gran Referente De la política Vos Podrías Conducir Su Su destino Su prospección Futura También a esa gente O no O no te gusta Eso O sea Si vos me decís Que podría Si alguien me dice Bueno Cuál será mi destino Y Claro Bueno mira Inclusive en Paraguay En abril Tenemos un cambio De presidente Si ¿Quién va a llegar? Bueno Sabes que pasa O no querés aventurarte A decir ese tipo de cosas No 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 me quiero aventurar Para hacer una cosa así Se puede Todo se puede hacer Y se puede hacer muy bien Pero que pasa Es un gran desarrollo Lo que tengo que hacer O sea Tengo que tomar Las cartas Y hacerlas Realizarlas Hoy se asentó Por computadora No hay ningún problema Realizarlas Yo pongo De cada uno De los postulantes A presidente Y vicepresidente Incluyendo a las mujeres También No claro No no Hombre y mujeres O sea Las personas Que están postulándose Para eso Uno Hacer la carta astral De Paraguay ¿Por qué? Porque Paraguay Es el lugar Donde está todo asentado Entonces tenemos que ver ¿A dónde va Paraguay? Lo mismo que se hace En la carta astral De la Argentina Buena pregunta ¿A dónde va Paraguay? Esa es una buena pregunta Esa es una buena pregunta ¿A dónde va Paraguay? Lo que tendríamos que nosotros Tratar de ver Es lo siguiente Como ciudadanos Trabajar de ciudadanos Trabajar de ciudadanos Significa Tratar De ver Qué podemos hacer Por nuestro país Es Es una gran Pregunta Porque ¿Cómo la hizo Kennedy Alguna vez? Claro ¿Te acuerdas? No, no No digan ¿Qué puede hacer el país Por ustedes? Pregunte ustedes ¿Qué pueden hacer ustedes Por el país? Y bueno Él Justamente ¿Entendés? Y lamentablemente No le respondieron Muy bien a él Y en 57 años De televisión Habrá Ya que tocamos Así Estados Unidos Habrá visto El asesinato En Dallas De John Fisker Al Kennedy El alunizaje El alunizaje El alunizaje De la NASA De la NASA Y todos los grandes personajes Que pasaron por ahí Y De qué sé yo Y Y esa Esa vivencia De Canal 9 También Del estar ahí ¿Qué significa la televisión Para vos? Bueno Es importante Bueno Te voy a decir Poquitas palabras Porque lógicamente Que Vos sabés que Hay algo increíble Yo llegué Las torres gemelas Cuando Yo llegué a Paraguay En el año 65 Y Asunción Era un pueblo grande Porque Digo un pueblo grande Porque era Un lugar donde Todos nos conocíamos Donde vos Ibas Te saludaban Te saludaban Aquí Allá Allá Porque Era un grupo En el que había Una familiaridad Una Cotidianeidad Y algo muy importante Que había creado Stroessner El general Alfredo Stroessner ¿Vos lo conociste a él? Sí Y tuve otra cosa Te voy a decir Algo increíble ¿Y cómo lo conociste a él? Le conocí porque Canal 9 Este Cuando Empieza a transmitir Empezamos a transmitir Todo Empezamos a transmitir Incluso El primer programa De El primer noticiero Sí, claro Hicimos el primer Todo era nuevo Todo era nuevo El primer programa deportivo Con Jaime Arditi Y llega el 20 de diciembre Aténdeme Queríamos Hacer El mensaje Por primera vez Por televisión Mensaje presidencial Claro Mensaje presidencial Por primera vez Entonces Nos vamos No teníamos La Teníamos una camarita Pero eran dos camaritas Que teníamos Pero Con Carazale y Samaniego Con Carazale Exactamente Carazale y Samaniego Y había otros muchachos más Que ahora mismo Se me pierde un segundo Delgado puede ser No, no, no Antes era Martínez No, no, no Había un Bueno, no importa Babi Babi Fernández Babi Fernández Ah, muy bien Era un muchachito Este Bueno Y resulta que Pero Para grabar El mensaje presidencial Recurrimos A Quien había venido Con nosotros También Que durante Cuatro, cinco meses Seis meses Estuvo acá Era Jorge M. Cacep Un cineasta Argentino Con su cámara De 35 milímetros Y otra cámara Después que trajo También de 16 Pero era cámara De 35 milímetros En cine, sí Y en esa cámara Le grabamos Al presidente Stroner Su primer discurso De Navidad Que lo grabamos El día 20 de diciembre Para pasarlo El 24 A la noche Claro Por supuesto Fue el primer mensaje De Navidad Cuando nos vamos Entonces nos tuvimos que ir A Amboru-Vixaruga No, no Al palacio Al palacio En el Digamos En la oficina O sea En Ahí en la En la oficina Del presidente Del presidente La sala del presidente La sala presidencial Exactamente Bueno Entonces se está armando Todo Armamos Yo me había llevado Porque estaba en la parte de sonido Me llevé Mi grabadora Porque no era grabadora ¿Yel oso? No, no, no Era una Sony Último modelo La Sony Último modelo Profesional Yo me compré No lo compró el canal Me lo compré yo con mi plata Y tenía una grabadora espectacular Entonces Jorge Meca Iba a filmar La imagen Y yo iba a grabar El sonido Porque no No era que al mismo tiempo Se grababan los dos Como en cine Se graba En el grabador Este El sonido Y en En la cinta Se graba la imagen Y después se Coordinan los dos Se unen los dos Y se pasa todo junto En la edición En la edición Bueno La cuestión Es que nos vamos así Y Estábamos preparando todo Y como Strone No tenía Una mente Como para retener todo Como para decirlo De viva voz Claro Entonces ¿Qué hizo este hombre? Cassep Trajo dos pizarrones Enormes ¿No? Pizarrones Bueno grande Y colocó la cámara Acá mirándole a Strone Y acá un pizarrón En el que decía Lo que él tenía que ir leyendo Y acá el otro pizarronero No había teleprompter No había Un antecesor del teleprompter No había teleprompter No había teleprompter Entonces Cuando yo estaba ahí hablando Este Cuando estábamos armando todo Yo escucho Que la secretaria De Jorge M. Cassep Que era su señora Prosecretaria Que también era maquilladora Le dice Tendríamos que maquillarle Al presidente Le dice A Jorge M. Cassep Y yo escucho Entonces le digo Maquillarle Y sí Me dice Porque Como toda persona Tiene algunas manchitas Que se yo Un hombre joven De cincuenta y pico de años Tenía Imagínate Casi Cincuenta y cuatro Cincuenta y seis años Era Un hombre joven Entonces Con prestancia Claro Una impresión Debo estar Entonces Yo escucho Y le digo Había que me guiar Sí, sí Me dice Para quitarle Primero el brillo Es la grasitud De la piel Y para taparle Algunas cositas Y unas manchitas De imperfecciones Para que salga bien Y bueno ¿Y quién le dice? Le digo yo Yo no me animo Dice la señora Y Jorge M. Cassep Menos Y yo le digo Y bueno Yo sí me animo Yo te voy a animar ¿Por qué no? Si hace falta maquillarle Me voy Y le digo Yo no era Ni siquiera de cámara Le digo Entonces vengo Me acerco Al presidente A Astrone Estaba el escritorio De por medio Y me paro frente A Astrone Y me dice Permiso señor presidente Y me agarra Y me mira Sí ¿Qué quiere? Me dice Muy amable Muy bien Pero cuando se supone Mire señor presidente Para que la filmación Salga bien Deberíamos maquillarle A usted Me mira Me taladró Con la mirada ¿Te taladró? Me taladró Con la mirada No sabía si yo Y yo le mantuve la mirada Porque no tenía nada Que esconder Y me dice ¿Usted lo cree conveniente? Sí señor Está bien Me dice Listo Digo media vuelta Sí señor Está bien Te respondió Está bien Él me dijo Sí señor Le dijeron Entonces él me dice Está bien Ah sí claro O sea Asintió Está bien Asintió Sí Entonces Se vuelve al costado Y le dice A don Mario Supongo que le digo Desocupar Ahí estaba Mario Abdomenita Al lado de él Estaba pegado Ahí él estaba mirando Cualquier cosa que tenía que hacer Y estaba Toda la gente colocándose Las luces Claro Entonces le dijo Que vacíen La sala oval Donde él estaba La sala presencia Que nadie los vea Siendo maquillado Claro Entonces la única Que se quedó Fue la maquilladora Ni siquiera Ni siquiera el director Salimos todo el mundo afuera Se cerró todo Ni los custodios quedaron Nada Se cerró todo Entonces Al rato Se abrió todo Estrola estaba maquillado Primera y única vez Que se le maquilló Porque yo Le pedí Al presidente El presidente Que se tenía que maquillar Para salir bien En la filmación Y vos le dijiste Le facilitaste tu nombre Y todo eso No, no, no No, no Yo estaba ahí No, no, no No le No me jodió Ni, mira Ningún, ningún problema Él actuó perfecto Ta, 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 ta Se grabó Y después Cuando en el canal Yo hice coincidir Las dos cosas Claro El audio con la imagen Sí, era una cosa tremenda Pero bueno Se hizo lo que se pudo Con lo que se tenía En ese momento Pero era una de las anécdotas Como para Y hay muchísimas anécdotas Muchas más No, no Muchas más Bueno, tenés que volver Karim Gestalt Quiero decir Héctor Moyano Héctor Moyano también Quiero que vuelvas Porque son un libro abierto Impresionante Y yo les confieso algo No sé si notaron ustedes Él habla con una elocuencia Impresionante Yo, visualmente Parece que no pasó el tiempo Porque tengo la misma imagen De Héctor Moyano De aquellos años En los que estuve en la televisión En Canal 9 Cuando hacíamos O la música Y todo ese tipo de cosas En los años 80 Él está igual Pero con una pequeña No sé si es dificultad o no Que ya no No ve muy bien ¿Verdad? No veo Exactamente Pero nadie nota eso Porque él gesticula Es un actor nato Bueno No, pero en serio En serio Yo no sé Y hay una acompañante tuya ¿Quién es esa señora? Sí Es mi pareja ¿Cómo se llama la señora? Azucena Chaparro López Sí Muy bien Mi compañera De mi vida A partir De dentro O sea Hace poco Porque hace Digamos Por decirlo legalmente Hace una cuestión De tres años Nos volvimos Digamos A reencontrar Gracias a un amigo Porque nos habíamos conocido Hace La friolera De 48 45 años atrás Sí, por supuesto Bueno Y en ese tiempo Yo estaba casado Pero nos conocimos Nada más Tu señora Falleció también Mi señora falleció Hace 12 años 12 años Y entonces ahora Estás con ella Sí Que te cuida Te trae Y está pendiente Es el ángel Que hace que yo Me sienta bien En todo momento Se nota Porque estás igual Estás igual Y mejor inclusive Bueno Muchísimas gracias Héctor Moyano Tenemos a un invitado Todavía Antes de que concluya El programa Pero muchísimas gracias Querido Héctor Moyano Por haber venido Tenemos mucho más De la televisión Que comentar Cuando quieras Con mucho gusto Gracias Bruno Gracias por tus palabras Cuando apareció Por ejemplo ¿Cómo se llama? Esta gente Que vino de Argentina También Hubo una maquilladora Muy importante De Argentina Sí Y después Hubo otra señora Que también Era la hermana De Pinky ¿Te acordás? Sí Claro Sí 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 O sea Roberto Satraño Realmente Roberto Satraño Roberto Satraño Fue el hermano De Pinky Y que acá hizo También Una parte Varia producciones Importantes Sí Muchas producciones Importantes Yo me acuerdo Bueno En aquel tiempo Me acordaba mucho más De tu trayectoria En televisión Que fue también Para marcar Un sendero Muy importante Porque no solamente Fuiste en el terreno musical Sino fuiste demostrando Que hay una calidad En tu persona De una creatividad Y un dar De muchas cosas importantes Que a nosotros Se nos fueron Se nos escapaban En el correr de los días Y vos los fuiste captando Aquí y allá Y fuiste haciendo con ellos Este sendero Grato De la televisión Que hoy vemos Qué bueno Qué bueno No es muy Lo que decís Me llena de satisfacción De orgullo Viniendo de vos Porque vos sos un maestro No gracias Y me diste la mano En aquel momento Ya les contaba Cuando estaba gateando Y Héctor Moyano Fue el que me Me condujo A ciertos niveles Bueno Yo entiendo Entiendo Que así como a mí Me dieron la mano También Cuando yo empecé En la televisión Me dieron la mano Gente Que sabía De televisión Y yo era Nada más que Uno que admiraba La televisión Y a partir de ahí Yo entendí también Que así como Me ayudaron Yo debía Mostrar el camino A otros Y son ellos Ustedes Y todos los que Contigo Y con otros más Que se fueron agregando Y que siguen agregándose ahora Lo que están haciendo De la televisión paraguaya Un orgullo Para la televisión mundial Muchísimas gracias Muchísimas gracias Héctor No podemos ir sin recordar A Teddy Medina Alborno Teddy Medina Alborno Sí, sí, sí No, no Un grande Nuestro compañero también Nuestro compañero Alberto Herrera Junto con él También Victorino Segovia Y mucha gente A Ricardo Sánchez Abdo Ricardo Sánchez Abdo Que también fue gerente De Canal 9 Durante muchos años Sí, sí, sí Bueno, mucha gente En otro Me gustaría más Cuando tengamos Otra Digamos Otra charla Vamos a tenerla Poder Claro Poder hablar Acerca de mucha gente Que hizo mucho Por la televisión Humberto Rubín Que comenzó también Carla Fabri ¿Te acuerdas? Sí Ah, la pucha Carla Fabri Humberto Rubín Que nos hizo Nos mostró Los mediodías Porque los mediodías Nos usaban Porque antes comenzaba La televisión a las 5 de la tarde O a las 4 y media Claro, era el cartón de ajuste Char de ajuste Y después con música de fondo Y a las 5 arrancaban los programas A las 5 arrancaban Primero hasta las 11 de la noche Después hasta las 12 Después hasta la 1 Después vino la siesta Claro Con Humberto Rubín Creó la siesta Teresita Torcida Alvarito Ayala Sí En fin ¿Cómo que se llama esta señora Que también tenía una facilidad Una actriz de la gran 7 Perlita Fernández ¿Te acordás? Uh, Perlita Fernández Como un son No, ellos fueron Personajes inefables Y vistió la televisión paraguaya Bueno, muchas gracias Héctor Moyano Con nosotros